¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Mmm! ¡Yum, yum! Johnny, Johnny Sí, papá ¿Comes chocolate? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hermano, hermano Sí, hermana ¿Comes dulces? No, hermana ¿Estás mintiendo? No, hermana ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Ah? ¡Hija, hija! Sí, papá ¿Comes helado? ¡No, papá! ¡Estás mintiendo? ¡No, papá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! 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 Papi, papi ¿Sí bebé? ¿Comes pastel? No, bebé ¿Estás mintiendo? No, bebé ¡Abre la boca! ¡Amorcito! Sí, mi amor ¿Comes cupcakes? No, mi amor ¿Estás mintiendo? No, mi amor ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, girando van, las ruedas del autobús girando van, por toda la ciudad ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por toda la ciudad ¡Muy bien! ¿A quién le encanta viajar en autobús? ¡Vamos! Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish Swish, 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 swish Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish Por toda la ciudad A la derecha, a la izquierda ¡Por la ciudad! Los niños del autobús cantando van Cantando van, cantando van Los niños del autobús cantando van La, 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 la La, 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 la Los bebés del autobús hacen guá, guá, guá Guá, 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 guá Guá, guá, guá Los bebés del autobús hacen guá, guá, guá Por la ciudad Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por toda la ciudad Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por toda la ciudad ¡Vamos! Los dientes hay que cepillar Sí, 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 los dientes hay que cepillar Además de sanos, muy limpios brillarán Sí, 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 los dientes hay que cepillar Linda, la hora del baño llegó ya Sí, 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 la hora del baño llegó ya Tus juguetes a la bañera puedes llevar Sí, 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 la hora del baño llegó ya Pequeño, ya es hora de dormir Sí, 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 ya es hora de dormir Ponte tu pijama que tu osito ya está aquí Sí, 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 ya es hora de dormir Niños, ahora un cuento hay que contar Sí, 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 ahora un cuento hay que contar ¿Cuál es su favorita, la que les gusta más? Sí, 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 ahora un cuento hay que contar Dulces sueños, niños Buenas noches Dulces sueños para ustedes Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿a qué quieres jugar? Papi dedo, papi dedo, ¿qué color es el mejor? Es el rojo, es el rojo, ese prefiero yo Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿a qué quieres jugar? Mami dedo, mami dedo, ¿qué eliges comer? Una pizza, una pizza, mi hermoso bebé Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿a qué quieres jugar? Hermana dedo, hermana dedo, ¿qué te gusta más? Bailar, bailar, me encanta bailar Me encanta bailar Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿a qué quieres jugar? Hermano dedo, hermano dedo, ¿ahora qué harás? Cocinar, cocinar, amo cocinar ¡Muy bien! Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿a qué quieren jugar? Bebe dedo, bebe dedo, ¿te gusta jugar? Me gustó, me gustó, volvamos a empezar ¡Muy bien! Entonces, comencemos de nuevo ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y en su granja tenía una vaca, ia, ia, o Con un mu aquí y un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo Joe tenía una granja, ia, ia, o El viejo Joe tenía una granja, ia, ia, o Y en su granja tenía pollos, ia, ia, o Con un cloc aquí y un cloc allá Cloc aquí, cloc allá, cloc en todas partes Con un mu aquí y mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo Joe tenía una granja, ia, ia, o El viejo Joe tenía una granja, ia, ia, o Y en su granja tenía cerdos, ia, o Con un mu aquí y un mu allá Oiga aquí, oiga allá, oiga en todas partes Con un cloc aquí y un cloc allá Cloc aquí, cloc allá, cloc en todas partes Mu aquí y un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo Joe tenía una granja, ia, ia, o El viejo Joe tenía una granja, ia, ia, o Y en su granja tenía caballos, ia, ia, o Un relincho aquí y un relincho aquí y un relincho allá El viejo Joe tenía una granja, ia, ia, o Y en su granja tenía un perro, ia, ia, o Con un guau aquí y un guau allá Guau aquí, guau allá, guau en todas partes Un relincho aquí y un relincho aquí y un relincho allá Relincho aquí y allá y en todas partes Oiga aquí y un oiga allá Oiga aquí, oiga allá, oiga en todas partes Cloc aquí y un cloc allá Cloc aquí, cloc allá, cloc en todas partes Mu aquí y un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo Joe tenía una granja, ia, ia, o No a ella, no a ella Ella, u a File, una granja, una granja, un rincho Guau aquí, zmianas en todas partes